Esta homilía yo quiero centrarla en la actualidad del martirio. Concretamente, veo a la Iglesia Católica Salvadoreña como una iglesia martirial. Ya sea por el bautismo, como dijo el Padre al inicio, en su introducción antes de iniciar la misa, en función del bautismo, pero no sólo por eso, sino también porque tiene mártires. Aquí hay algunas imágenes de ellos. O sea, en dos sentidos es martiriar la Iglesia Salvadoreña, en función del bautismo, que eso ya es parte de la tradición, y en función histórica, es decir, en cuanto que tenemos mártires y forman parte de nuestra comunidad. Y lo que estamos planteando es que no los dejemos olvidados, sino que las virtudes de ellos y el estilo de vida que ellos llevaron, que se ha incorporado en la praxis de los católicos actuales. Es que cuando uno ve a un mártir sólo como devoción, lo separa de uno. Yo le tengo devoción al que está en esta imagen, pero se me hace más difícil incorporarlo a mi vida. Entonces, además de la devoción, yo debo llevarlo a la acción, para que no sea unilateral mi fe, sino que tenga una dinámica de ida hacia el mártir y del mártir hacia mí, porque eso es lo que practicamos con la fe en Jesucristo. Para esto, me inspiro en la vida de Santa Catalina de Alejandría, cuyo nacimiento se sitúa en torno al año 285, o a finales del tercer siglo, en Alejandría de Egipto, y su muerte el 25 de noviembre del año 303, o comienzo del siglo IV, bajo el gobierno de Magencio, siempre en Alejandría de Egipto. Se dice que fue martirizada a los 18 años. Fíjate que este dato es bien importante, porque muchos jóvenes actualmente en el país, este país desde hace muchas décadas, no sólo ahorita, sino desde la guerra. Los jóvenes fueron utilizados para la guerra. Fíjate bien, los ejércitos tenían una edad. No podía ir un hermano nuestro de 80 años a decirle al cuartel, mire, yo quiero ser soldado. Le decían, no, mejor quédese en su casa. O quiero ser guerrillero a los 60 años, era más difícil. Y mientras los soldados y los guerrilleros estaban matando a los jefes, tomándose un whisky tranquilo en sus casas. A ver, ¿hasta cuándo el salvadoreño entiende que debe exigir sus derechos, no suplicarlos? En este sentido, el ejemplo de Santa Catalina de Alejandría nos inspira a nosotros. Se dice que a los 18 años fue martirizada, bien jovencita, que era muy bonita. Ella se declaró místicamente esposa de Cristo. Digo místicamente. En el sentido de que ella vio a Cristo como si fuera su esposo, desde el punto de vista de la fe. Se alaba su inteligencia y su belleza. Y yo diría esto. Y aquí tenemos ejemplo en la santa, en la mártir. Que sea bella una persona me está bien. Pero que sea pasmada no. Pero una persona tiene que ser bella por fuera y por dentro también. La belleza, una persona tal vez de repente no es tan bella físicamente, pero tiene una libertad indómita, un pensamiento crítico, y eso forma parte de la belleza. Y es lo que más nos parecemos a Dios. El emperador de la época quería obligar a la santa a abdicar de su fe, a renegar de su fe. Pero ella se sobrepuso a esa petición y conminó al emperador a desistir de sus propósitos. Así como los hermanos Macabeo, los siete hermanos Macabeo. Debatió con los sabios, porque era una mujer muy inteligente. Alejandría de Egipto es una de las ciudades que tenía una de las mejores bibliotecas del mundo, antiguas. No de luces led como la nuestra, no. De libros. Quienes después, estos sabios con que discutió ella, porque la quisieron convencer, se convirtieron ellos al cristianismo. O sea que ella los convirtió. Fíjate. Santa Catalina fue torturada. La emperatriz la defendió. Quizás la mujer, esposa del emperador, como era mujer también, ha de haber dicho cómo están torturando a una mujer tan inteligente y tan bonita. Se sensibilizó. Así como la esposa de Pilato, vea, se recuerdan. También en la pasión. Siendo mujer, tiene una sensibilidad peculiar. Y eso es bien importante en esta fiesta. Porque estamos hablando de una mujer que es mártir. Generalmente son hombres. Fíjate en la foto. Pero cuando es una mujer, hay una sensibilidad particular en el martirio. Santa Catalina entonces fue torturada. La emperatriz la defiende. También ella fue castigada por su marido. Molesto el emperador, mandó decapitar a Santa Catalina. Santa Catalina se constituye entonces no sólo en modelo del martirio en general, sino del martirio de las mujeres en la tradición cristiana. Eso es bien importante. En ella podemos descubrir tres cosas, pongo yo inicialmente, fíjate. Primera, a tantas mujeres que fueron torturadas y asesinadas durante la guerra civil salvadoreña y que no se han resuelto sus casos. Y si nosotros estamos en esta situación en El Salvador, es porque esos casos no están resueltos. Y si no resolvemos lo actual, vamos a volver a caer en otra situación de conflicto. Es lo primero que recuerdo. Las mujeres asesinadas injustamente en la guerra y torturadas, violadas. Mujeres que no se encontraron hasta la fecha. En segundo lugar, como dijo el Padre Germán, y lo tengo anotado aquí, a tantas madres jóvenes encarceladas y torturadas injustamente en nuestro país a causa de la ley de excepción. Porque que se capture a una persona que es delincuente y que haya matado a tres, cuatro, cinco personas, me parece que debe hacer frente a la justicia. Pero una joven que no ha hecho ningún delito, que estaba en el lugar equivocado, el día equivocado, no me parece que tenga que estar presa. Y debe quedar claro. Porque a nosotros nos van a juzgar no acerca de la demagogia. A nosotros nos van a juzgar acerca del Evangelio. Y un castólico debe tener claro ese principio. Y en tercer lugar, a las madres que lloran a sus hijos presos sin un proceso justo. Y sin que se les pruebe que tengan un delito sus hijos, sus hijas. Por tanto, el martirio de las mujeres no es algo del pasado. No hemos venido aquí simplemente a exalzar a nuestra mártir, Santa Catalina. Por supuesto, hemos venido a eso. Pero hemos venido a aplicar su vida en el presente histórico. Si no, ¿qué sentido tiene? Nosotros no somos arqueólogos del pasado. Nosotros tratamos de encontrar en el presente histórico un sentido a nuestra vida. Aunque nuestra Santa pertenezca al periodo clásico del martirio, nosotros estamos aquí para algo que nos conmueve en el presente histórico. y no pretendemos pasar por alto ese principio. Voy a entrar ahora a las lecturas, fíjate, porque es importante que uno como predicador no diga lo que uno piensa, sino que a ver si en la Biblia puede sustentar lo que está diciendo. Porque hoy abundan en este país, abundan una cantidad de predicadores. Hay gente católica que es seguidora del apóstol Santiago, imagínate, o un viejo loco que anda diciendo tontera y le dan like. Pasmado él y pasmado el que le da like. A ver si uno despierta. Entonces voy a la liturgia de la palabra. La primera lectura presenta un ejemplo de captura. Así dice, que capturaron a los siete niños porque eran jóvenes. La munición dice que eran hombres pero eran jóvenes. Eran niños y adolescentes y jóvenes. Presenta un ejemplo de captura y de tortura injusta. Por supuesto que es más fácil capturar a un adolescente que educarlo. que un convoy llegue y capture a tres adolescentes pero decime cómo haces para educar a esos tres adolescentes para que sean gente productiva. Explícame eso. Les puedes pegar patadas, trompadas, torturarlos, lo que vos querrás pero tenés la capacidad de educarlos. Podés sacar de esa basura que vos le llamás basura. Podés sacar un hombre productivo. Yo dejo la pregunta planteada. Entonces presenta la primera lectura el ejemplo de una captura y tortura injusta en el Antiguo Testamento. se trata de los siete hermanos macabeos y su mamá. Y me gusta que sea su mamá no porque yo me guste que torturen a la mamá sino porque muchas veces los hombres masculinos huyen de la situación y dejan a las mujeres afrontando. Las embarazan y ellas sacan adelante los hijos. Quedan sin trabajo y ellas sacan adelante los hijos. Y así es en este país también. Por supuesto que aquí hay hombres responsables en el coro y en la asamblea. ¿Ya? Pero hay otros que son cobardes y espero que no haya ninguno aquí. Si no, ya le vamos a pedir que levante la mano. Estoy bromeando. Se trata de esto de esta familia fiel, fíjate. En esta primera lectura se nos proporciona uno de los principios del martirio cristiano. La muerte para nosotros es esencial en el cristianismo y la muerte está pegada a la vida en este caso. fíjate bien que yo puedo llevar ya cinco minutos en esta prédica y esos cinco minutos ya no regresan ni para ustedes ni para mí. Hemos muerto pero hemos muerto fumando marihuana. no, estamos aquí en la misa. Esos cinco minutos los hemos utilizado para algo que edifica nuestra vida. Entonces, de morir habemos todos pero no por la misma razón. A la vida hay que darle un sentido. ¿Y vos qué querés ser cuando seas grande? yo quiero ser tiktoker. Y otra cosa que querés ser youtuber. La casa de Jake yo quiero estar ahí. Y el organizador convocó a los cipotes y llegaron como diez mil fíjate a la plaza central. Suponete que hay unos tres bichos por supuesto que es un ejemplo yo no estoy deseando eso les da un ataque al corazón. ¿Qué harían tus compañeros youtubers? Te harían un video y te subirían a las redes burlándose de ti. ¿Qué hacen diez mil youtubers para impedir que muera su compañero del ataque? No pueden hacer nada. Solo llamar a las ambulancias. Pero si es una emergencia ¿qué es lo que necesitan? ¿Diez mil youtubers o un médico? Ves que uno lo entiende pues. No es que uno no entienda. Entonces no todos podemos ser youtubers. Tienen que haber médicos, ingenieros, pilotos. ¿Me entendés? Porque la fiebre de los celulares le come el cerebro a la gente. En efecto dice el texto uno de los hermanos que estaban siendo torturados hablando en nombre de los demás decía así estoy leyendo la Biblia. ¿Qué quieres preguntarle? Dijo al emperador y hazte ese cipote. ¿Qué quieres preguntarle? Dijo. Y saber de nosotros le dijo. Estamos dispuestos a morir antes que violar las leyes de nuestros padres. Ese es tener carácter, tener temple, determinación en la vida. Y a veces estoy platicando incluso ahí en la universidad donde trabaja mirarle, digo yo a alguien mira tal cosa. Hola, me dice, hola. Porque está chateando, está con la tontera. ¿Sabe qué ganas me dan de jamparle una pescosada? Sí, hombre, por lo menos una patada. No, no puedo predicar la violencia. pero ganas me dan. Y entonces, así está la situación. La gente está distraída y quien controla las redes sociales le controla el cerebro a la gente. Yo no estoy diciendo que volvamos, como dice el Papa, a la época de las cavernas, que después de la misa vayamos a quemar los celulares porque además nadie lo va a hacer. Tampoco yo. Pero no está bien que uno esté subiendo puras tonteras. Y viendo puras tonteras arruinándose el cerebro. ¿Cuántos libros te han leído en este mes? Ninguno. Sos pasmado. ¿Cómo vas a liberar a este país? ¿Cómo le vas a exigir a una autoridad corrupta si vos mismo no te exigís a vos mismo? Entonces, este joven me impresiona a mí y dice, ellos mueren por ser fieles a las leyes de sus papás. Esa es la razón de su vida y la razón de su muerte. En cambio, la muerte de los torturadores, este es el punto, resulta ser ignominiosa, le llamo yo. Palabra complicada. ¿Qué quiere decir ignominioso? En palabras sencillas, es una muerte vergonzosa. El que tortura es una persona perversa. No sabe aplicar la ley, prefiere torturar. Es decir, es una vergüenza para su sociedad. Al final de la primera lectura está dicho eso y lo leo, lo leo. maltrataron de igual modo con suplicio al cuarto joven. Cerca ya del final decía esto el joven, es preferible morir a manos de los hombres con la esperanza que Dios otorga de ser resucitados de nuevo por él. Y le dice al emperador, para ti, le dice en cambio, no habrá resurrección a la vida. Y no es necesario que mueran, fíjate ya, desde la vida presente se puede notar quién es corrupto. ¿Qué consecuencias sacamos nosotros de esta primera lectura? Primera, que todos vamos a morir, ¿verdad? Pero no por la misma causa, que es la razón por la cual morimos la que nos da sentido a la vida actual. Y que por tanto a la vida hay que darle un sentido. Por muy humilde que sea, hay que darle un sentido. De repente hay una tormenta, una tempestad en el mar. ¿Puedo controlar yo esa tempestad? No, no puedo, pero sí puedo ajustar las velas de mi vida para que mi barco camine en una dirección justa. Dos, que un verdadero católico no puede estar de acuerdo bajo ninguna razón y menos por motivos políticos con quien captura, tortura y mata a una persona inocente. Ese principio debe estar muy claro porque hay mucha confusión en eso. Y tercero, que no debe ser el miedo el que motive nuestras acciones, sino la racionalidad, el respeto de la dignidad de la persona y de la ley. Porque bien decía el filósofo Aristóteles, quien no respete la ley o es un dios o es una bestia. Y yo, me parece evidente que aquí no hay dioses, hay algún dios aquí. pero tampoco quiero que hayan bestias, sino personas racionales, no súbditos, no pueblo romántico, no ciudadanos, que conocen sus leyes y piden y no solo piden sino exigen que se cumplan. Aunque yo tenga afinidades políticas. La segunda lectura contiene un llamado a la esperanza y a la resistencia. Estuve dudando yo si ponerle otra palabra, pero dije yo nombre sin el Salvador. Uno resiste, realmente resiste todos los días. Y el mejor ejemplo son los perritos y hasta callejeros. Esos chuchos que nadie les da de comer, ellos comen bolsas plásticas, tusas. Yo les llamo chuchos rambos a eso. Sobreviven de cualquier modo. En otros países es prohibido que hayan chuchos callejeros. Aquí no. Son hordas de perros que andan por todos lados. Si uno anda listo lo muerden. Y si uno atropella a un chucho, chuchicidio. Se lo llevan preso a uno. Y si queda vivo el chucho, chuchicidio en el grado de tentativa. Contiene un llamado a la esperanza y a la resistencia a la carta de San Pablo a los romanos. En primera instancia nos interpela. ¿Qué quiere decir nos interpela? Nos hace un llamado y pone en evidencia las injusticias del momento presente. Me gustan estas preguntas que dice San Pablo. Ya en su tiempo, fíjate lo que decía, dice, ¿qué cosa podrá apartarnos del amor con que nos ama Cristo? Las tribulaciones, las angustias, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. Son palabras de Pablo. Fíjate que constatamos a partir de la carta a los romanos que en todas las épocas se da el martirio y la desesperación de las personas. Fíjate, se dio en tiempos de San Pablo, el mismo muere decapitado San Pablo defendiendo sus principios. El que era ciudadano romano y qué necesidad tenía San Pablo de andar metido con los cristianos y era ciudadano. Tenía estatus. ¿Para qué se iba a complicar la vida y por qué se complicó la vida San Pablo? Porque se tomó en serio su cristianismo. Por esa razón. No podemos analizar cada una de las cosas que ha dicho San Pablo en esta cita. Pero hay algunas que sí. Por ejemplo, dice la razón de su vida, la de él y la de sus compañeros cristianos. El amor a Cristo nuestro Salvador. Dice, esa es la razón por la cual nosotros sufrimos. Primera cosa. Pero hay situaciones específicas que no dejan tranquilas a las personas en el Salvador. Y habla de la angustia San Pablo. Yo me pregunto y les pregunto a ustedes, ¿habrá personas angustiadas en este momento en el Salvador? Habrán personas desesperadas en este momento por distintas causas. O este es el paraíso, padre. Aquí nadie se desespera. Aquí todos andamos bien. Cuando vamos guindados de las costas, aquí vamos felices, ¿vea? Todas las madrugadas. Cuando el cobrador y el motorista lo tratan como perro a uno. ¿Está feliz uno? Por supuesto no todos. Probablemente hayan aquí de ellos. Una madre que tiene a su hijo capturado hace dos años injustamente sufre angustia, hombre. Y yo estoy con la mamá, hombre. Y los sacerdotes deben dejar claro eso porque si no se da la impresión de que nosotros estamos de acuerdo con la injusticia. Los pragmáticos políticos me van a decir que más sufrían las madres por efecto de la delincuencia pandilleril. Pero aquí no me refiero concretamente, yo me refiero concretamente y lo repito a los jóvenes capturados injustamente. Los delincuentes deben dar cuenta de sus crímenes y los inocentes deben ser liberados y respetados. Una cosa no contradice la otra. Pero también habla del hambre San Pablo, dice, ¿qué nos va a apartar del hambre? ¿Será que hay hambre en este país o todos estamos saciados? ¿Todos podemos resolver el tema de la comida? Hay gente que dice que sí, pero come arroz y frijoles todos los días, no tiene dieta equilibrada. Un país que no tiene dieta equilibrada tiene el problema en el cerebro, no lo puede desarrollar. Entonces, el coeficiente de producción intelectual da hasta donde da la alimentación, es el primer paso. Si una persona no ha comido dos tiempos de comida, tiene hambre, no puede pensar como quisiera que ninguno de los que están aquí padeciera hambre o precariedad económica, pero la realidad es otra. Mientras hay funcionarios con jugosos sueldos a expensas de nuestros impuestos, estoy seguro de que aquí en esta misa hay personas que no logran cubrir los gastos ordinarios de un mes. O todos lo logran cubrir. Pero fíjate que la gente tiene miedo de aceptar su realidad. vos le preguntás y tiene como miedo ¿y por qué voy a tener miedo yo de aceptar mi situación histórica? Porque es el primer paso para la liberación el que yo acepte cuál es mi situación actual. Lo dicen los alcohólicos anónimos. Primer paso. Mucho menos tener dinero para viajar. Yo no quiero ser impertinente esta noche. Pero yo puedo preguntarle a cada uno de ustedes a cuál país viajaron ustedes este año. Porque ya se está terminando. Fui a Esquipulas, padre, excelente. No, estoy hablando de Europa, un mes en Europa. ¿Quién se fue un mes a Europa de los que están aquí? Esa es la realidad, hombre. Entonces uno tiene que entender eso. ¿Cómo es posible que se está en la libertad de las personas Está escrita en piedra, está escrita en la libertad de las personas y en su miedo. Tenemos dinero nosotros para poner a nuestros hijos en escuelas privadas de primer mundo. para tener una dieta alimenticia balanceada, el lunes pescado, lonja, el martes carne de res, el miércoles pollo, el jueves caviar, y no ni sabe qué es eso. Habla en español, padre. Hasta la semántica le falta uno, que así es este país. Pero nosotros no somos sacerdotes para engañar a la gente. Nosotros tenemos que dejarnos seducir por el espíritu y dejar que hable el espíritu, no nosotros. Etcétera, ¿verdad? Pero eso que los demagogos llaman pueblo, entre comillas, esas personas deben alzar su cabeza y tomar conciencia de su situación actual. Nuestros mejores católicos no se deben dejar deslumbrar por las luces LED y deben analizar racionalmente su situación actual y pensar y actuar en proporción a su pensamiento. La sabiduría de Santa Catalina de Alejandría debe ayudarnos a actuar con sabiduría y prudencia. Finaliza San Pablo identificando la causa de nuestros males y además nos incita siempre a vivir en estado de resistencia. Y cito a San Pablo, Ciertamente de todo esto salimos más que victoriosos dice San Pablo gracias a aquel que nos ha amado. Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida ni los ángeles ni los demonios ni el presente ni el futuro ni los poderosos de este mundo sobre todo estos poderosos ni lo alto ni lo bajo ni criatura alguna podrá apartarnos del amor que nos ha manifestado Dios en Cristo Jesús. Y finalmente el evangelio que hemos leído de San Mateo nos proporciona otro elemento importante de la teología del martirio. Sobreponerse al miedo. Una vez no lo tengo aquí anotado una vez hago excursos se llama eso. Una vez Jesús se le acercó a los apóstoles caminando sobre el agua un prodigio. Y los apóstoles lo vieron y creían que era un fantasma porque la mente de las personas tiene fantasmas cosas que no existen pero que ella lo ha desarrollado la persona. Señor le dijo Peter Pedro que era el más abusado le dice mire le dijo yo quiero caminar como usted sobre el agua. Peter le dijo vos no estás yendo al gym le dijo te veo gordito le dijo pero bien le dijo ¿qué le dijo el señor? ven le dijo y que hizo Peter se bajó de la barca venció el miedo y empezó a caminar cuando había dado unos pasos se empezó a hundir ¿por qué? porque sintió miedo ay Pedro le dijo el señor iba bien le dijo pegaste como tres pasos pero a los tres pasos tuviste miedo y el miedo no va con la fe solo que tengo que hacer una distinción una persona que se arriesga demasiado no es una persona que no tiene miedo es una persona temeraria es decir que expone su vida sin un motivo no está hablando de eso el señor de que uno se exponga sin motivo está hablando de la prudencia de que uno oriente su libertad hacia algo que valga la pena nos dice el texto no tengan miedo a los que matan el cuerpo pero no pueden matar el alma ciertamente el cuerpo es susceptible al sufrimiento y a la tortura pero el alma es intangible y es donde reside el principio de la racionalidad puede una persona ser torturada pero sus convicciones y su pensamiento pueden quedar intactos algún trauma tal vez pero sus convicciones se pueden mantener intactos aquí está el ejemplo los mártires torturados ellos también les pongo un ejemplo voy a poner un ejemplo de la vida cotidiana de cómo se utiliza la racionalidad al puesto del miedo si a mí me dicen padre hoy no tengo el dato desgraciadamente no he comprado tomates esta semana no sé cómo están suponete que están en el mercado del estado del oficialismo a 15 por el dólar no sé cómo están más o menos por ahí anda en el mercado normal están como a 8 o 10 digamos no lo sé no he comprado esta semana yo cada semana compro para que no me den garabato y la gente dice ya están más baratos los tomates fíjate te voy a hacer un análisis con el mismo dólar vos compras 15 ¿verdad? 8 de esos son los que valen ese dólar y los otros 7 ¿quién los paga? vos mismo porque el estado subsidia al que le compra los tomates él se los paga al precio real que es y a vos te lo vende a otro precio para que vos pensés que está más barato no hombre vos mismo los estás pagando tengo escrito aquí algo pero es algo largo yo analizo y digo los tomates no están más baratos sino que cuando compro un dólar de ellos y me dan 15 tomates el precio del mercado puede ser a 8 tomates por dólar los otros 7 tomates que me dan están subsidiados por mis impuestos por tanto de todos modos los estoy comprando igual o más caros y además estoy siendo engañado porque quien promueve este tipo de operación comercial la verdad es que este país no tiene soberanía alimentaria los lácteos vienen de Nicaragua los frijoles vienen de Nicaragua y tiene que importar la mayor parte de sus productos de la canasta básica lo mismo podemos decir de la gasolina porque el estado salvadoreño no pone a un dólar el galón de gasolina pues si nos quiere hacer un favor ¿por qué? ¿por qué no lo pone a un dólar? porque no puede ¿dónde están los pozos de petróleo de El Salvador? no tenemos entonces hay que pagarlo el que tiene el petróleo pone el precio y usted ¿qué tiene que hacer? callarse y pagar el miedo por tanto es el principio de dominación hay que sobreponerse a él y recuperar la dignidad cuanto antes lo dice claramente Jesús en cuanto a ustedes dicen hasta los cabellos de su cabeza están contados por lo tanto no tengan miedo porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo o sea ustedes y yo tenemos dignidad pues no tengo necesidad de que alguien me esté mintiendo y además crea que yo hay pasmado que no voy a analizar nuestros mártires desde Santa Catalina de Alejandría hasta San Romero vencieron el miedo exigieron a quienes debían cumplir la ley se mantuvieron incolumes en sus convicciones y no se arrastraron en modo servil ante los poderosos antes bien opusieron su racionalidad ante los atropellos se organizaron y por eso estamos aquí honrando a uno de ellos a Santa Catalina de Alejandría si nos decimos cristianos concluyo no podemos pasar por alto las palabras del mismo evangelio de San Mateo saben que los jefes de las naciones las dominan como señores absolutos y los grandes las oprimen con su poder no ha de ser así entre ustedes sino que el que quiera llegar a ser grande entre ustedes será su servidor y el que quiera ser el primero de ustedes será su esclavo si un católico con el sufragio con su voto ha colocado a un ciudadano en un cargo público tiene todo el derecho a exigirle que cumpla sus promesas no la oposición sino quien lo eligió es el que tiene más derecho en este país durante muchas décadas los miembros de la casta política caen en esta crítica que hace Jesús a los jefes de las naciones aquí los esclavos somos nosotros los ciudadanos y además quieren que los felicitemos por volvernos sus esclavos vamos pues a construir la iglesia de los mártires en el salvador ellos son cristianos mucho más críticos ante la injusticia más apegados a la justicia más solidarios con su sangre han vencido a los poderosos de este mundo incorporemos el estilo de vida de nuestros mártires a nuestra vida individual y comunitaria urge pasar de la devoción a la acción de los mártires de los mártires de los mártires